¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a aprender algo muy importante. El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Qué tal amigos? De manera que uno tiende a darle prioridad a lo que uno quiere hacer o a lo que uno tiene que hacer descuidando lo que los demás tienen en mente o las necesidades y derechos de los demás. Esto llega a ser un problema verdadero de educación. Y tenemos que regresar a lo básico que son las normas claras y clásicas de urbanidad y buenos modales. Miren, no importa que tan preparado sea usted, no importa si usted tiene una licenciatura y tres doctorados y habla cuatro idiomas. Lo que verdaderamente lo va a definir a usted es la forma en que trate a los demás. Esta forma de tratarlos es lo que lo va a definir perfectamente. Si usted trata mal a la gente, esa es la impresión que van a tener todos acerca de la personalidad de usted. Si prefiere tratarlos mejor o si los trata de plano bien, esa será la impresión que siempre se tenga. Por eso quiero regresar a estas cosas básicas, importantes de la urbanidad y los buenos modales. Vamos a exponer todos estos temas en particular para cada situación en especial en las siguientes entregas. Amigos, espero verlos en las siguientes entregas de este módulo de urbanidad y buenos modales. Por lo pronto, les recuerdo darle like a mi video, suscribirse en mi canal y nos vemos en las próximas entregas. Muchas gracias. Carpacho de res Necesitamos 130 gramos de pilete de res. Lo sazonamos con sal, pimienta, un poco de jugo de limón y aceite de olivo. Agregamos arriba 30 gramos de arugula y láminas de queso parmesano. Y eso es todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.